Considera su consejería que el apoyo brindado a los hospitales y residencias privados y concertados ha sido adecuado durante la pandemia. Señoría, por lo que se refiere el suministro de materiales de protección, en diferentes órdenes ministeriales, se establecía que cuando las residencias y centros no dispusiesen de medios materiales para el cumplimiento de las medidas establecidas, deberían comunicarlo de inmediato a las correspondientes consejerías de servicios sociales y de sanidad de la comunidad autónoma, así como la delegación o subdelegación del Gobierno que corresponda a fin de recabar el auxilio urgente disponible para dar respuesta a la situación concreta. Además, se establece que las autoridades competentes valorarán la situación y auxiliarán la misma de forma coordinada, activando todos los medios ordinarios y excepcionales disponibles en su territorio. Por tanto, en cumplimiento de lo establecido, se auxilió a dichas entidades aportando materiales de protección tanto a los centros de titularidad pública como privada y concertada, sin discriminación alguna en virtud de la naturaleza de los mismos, y con un objetivo último que no fue otro que la protección de la salud en una situación de emergencia sanitaria derivada de la pandemia mundial provocada por la COVID-19. Señoría, la pandemia por COVID-19 no entiende de titularidad y nuestro trabajo se ha centrado en proteger a todas las personas, especialmente a las más vulnerables. Hace unos meses conocíamos que la Comunidad de Madrid pagaba 28 millones de euros en las residencias privadas por las plazas vacantes durante la pandemia. La cadena SER publicaba, y entre otros medios, publicaban las facturas que demostraban que la Consejería de Políticas Sociales compensaba las residencias concertadas por esas 4.397 plazas vacantes de personas que no habían estado, que no habían podido ocupar, que habían fallecido o lo que fuera. Decían que así se garantizaba el mantenimiento de las plantillas que trabajaban en las residencias. Meses después conocimos, después de esos 28 millones de euros a las residencias en compensaciones, que se pagaban 3,2 millones de euros en material sanitario gratis, lo publicaba el diario El País. Decía que habían recibido las mascarillas, batas, geles, monos en plena pandemia, sin que el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso les haya, hubiese pasado la factura a esos centros. Se repartieron 455.000 mascarillas, 462 monos, calzas, geles, 2.329 gafas de protección a diferentes grupos, empresariales privados, fondos de inversión, etcétera. Conocíamos, bueno, le quiero decir, usted, su portavoz en Madrid, su portavoz, José Ángel Chamorro, diputado del PSOE, que fue presidente de la Comisión de Investigación sobre la situación de las residencias madrilemias, dijo «Nos parece un escándalo que se haya pagado por plazas no ocupadas, sin tomar ninguna decisión de cómo se corrige, da la impresión de que se trata de pagar a las empresas amigas y no mirar por los intereses de la ciudadanía». Eso es lo que dijo el Partido Socialista de Madrid. Bueno, lo que nos encontramos es que en Asturias conocíamos que el jueves pasado decía la consejera de Bienestar Social que iba a compensar a los geriátricos privados por las pérdidas del COVID, exactamente igual que Isabel Díaz Ayuso, el pago a empresas amigas que definía su portavoz socialista en Madrid, que decía que podía tener cabida dentro del fondo de rescate, que se ha limitado la actividad de forma importante y que, por lo tanto, ha hecho un esfuerzo máximo. Eso es lo que decían en materia de compensaciones, mismas compensaciones que ya se estaban poniendo en marcha en Madrid. Pero es más, les preguntamos si ustedes habían hecho este mismo pago de material sanitario donde les enviaba material sanitario, que nos parece bien, evidentemente, si hay una urgencia tiene que llegar al material sanitario a las residencias privadas, a los hospitales privados también, a los hospitales concertados, a las residencias concertadas, pero, claro, nos llamaba la atención que luego se les olvidaba facturar. Y sobre eso les pedimos esa información y lo que ustedes nos remitieron es que había un total de 4,4 millones de euros que no se habían facturado a las residencias privadas y concertadas, a los hospitales privados y concertados, que se correspondían a 43.575 PCRs que sumaban más de 3 millones de euros, 43.575 PCRs donde no todas son, evidentemente, en situación de emergencia, sino que otras tienen que ver con cribados y control quincenal, digamos, de la situación, 2.811 euros en hidrogeles, 2.305 en pantallas de protección, mascarillas quirúrgicas 332.000 euros, 539.000 mascarillas, mascarillas higiénicas 10.000 euros, FPP3, FPP2, guantes de vinilo, 1.633 euros por 94.700 guantes, guantes de nitrilo, 40.000 euros, 674.000 guantes de nitrilo, guantes de látex, gorro quirúrgico, gafas 7.380 euros en 1.687 gafas, delantales, calza, buzos o batas 514.746 euros en 337.831 batas. A nosotros nos parece bien que en un momento de emergencia la Administración proveyese de material o asegurase que hubiese PCRs. Lo que nos parece incomprensible es que se olvidase de facturar a las empresas privadas. Lo que nos parece incomprensible es que en un momento de restricciones de la sanidad pública y de los medios públicos se regalase de alguna manera como 4 millones de euros en las residencias privadas y que les pareciese tan mal en Madrid y también en Asturias. O sea, si les parece tan mal, ¿por qué están aplicando exactamente la misma política de Ayuso en regalos, en pagos a residencias privadas? ¿Por qué se les olvida cobrarles la factura? ¿Eso no repercute de alguna manera luego en la disponibilidad de medios para las residencias públicas? Bueno, pues nos parece inaceptable y se lo queríamos decir… ¿Puede que vaya concluyendo, por favor? Nos parece inaceptable que se derivasen estos recursos y le quiero pedir, evidentemente, que no tiene que haber compensaciones, tiene que haber el pago por los servicios prestados, el pago por las PCRs, el pago por los materiales y, evidentemente, de quien ya hace un negocio y ya tiene unas plazas donde hace un negocio, pues no puede seguir siendo financiado por la Administración Pública en ese sentido. Y, repito, si es malo en Madrid, es malo en Asturias. Y si no, en algún lugar están mintiendo. Muchas gracias. Lo que es inaceptable, porque es hasta difícil de creer, es que, de verdad, diga usted que hacemos en Asturias la misma política que el Gobierno de Ayuso. Creo que es evidente que no. Es evidente. O sea, es difícil de creer, señoría. Es un planteamiento un poco ridículo, si me permite. Mire, está haciendo usted una crítica a un auxilio urgente en material de protección, ahí donde están las personas más vulnerables, en una situación en la que era difícil para los propios gobiernos de todos los países del mundo conseguirlo. Yo no sé exactamente cuál era su pretensión o cómo teníamos que haber actuado. Mire, la evolución de la situación epidemiológica, la diversidad y heterogeneidad en algunas de las medidas adoptadas en los diferentes territorios y la necesidad de alinear los esfuerzos conjuntos de todas las autoridades sanitarias, aconsejaron establecer un mínimo común de medidas que deberían ser adoptadas por las comunidades autónomas en el ámbito competencial que les era propio, utilizando la figura de la declaración de actuaciones coordinadas en salud pública prevista en el artículo 65 de la Ley 16.2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, con el objetivo de garantizar precisamente unos mínimos indistintamente de la titularidad del centro. Si se refiere a esa similitud, no sé, pero fuera de ahí es muy difícil de creer. Mire, señoría, se ha realizado un gran esfuerzo en coordinación sociosanitaria para proteger a las personas residentes en centros residenciales de personas mayores y discapacidad, tanto de titularidad pública como concertada o privada. Uno de nuestros primeros procedimientos elaborados, incluso antes de que fuera publicado por el Ministerio de Sanidad, fue el procedimiento de actuación frente a sospecha de casos de infección por el nuevo coronavirus en los centros residenciales de mayores de Asturias. Posteriormente, reforzamos esta coordinación mediante la puesta en marcha de un sistema de vigilancia reforzada para centros sociosanitarios, además de la creación en todas las áreas sanitarias de la figura de la coordinadora de centros residenciales. He de apuntarle un dato. Los centros sociosanitarios son el ámbito en el que se produjo el mayor incremento de brotes detectados en todas las comunidades autónomas, aunque siendo usted el grupo parlamentario del partido que lidera ese ministerio supongo que ya lo conoce. Los residentes en estos centros son el grupo vulnerable más importante y el prioritario en cuanto a medidas de reducción de riesgo. Por ello, se propusieron medidas para mejorar la capacidad de detección precoz y control de casos mediante cribados dirigidos que demostraron su utilidad y era necesario realizarlo en todas las residencias, no solo en las públicas o en las privadas, precisamente por esa necesidad de garantizar las medidas de protección, porque, señoría, somos los garantes de la protección de la salud de las personas que viven en Asturias y, como tal, debemos actuar en una situación como la de esta crisis sanitaria. Así, todas las actuaciones llevadas a cabo durante la pandemia han sido las que los distintos protocolos, acuerdos y normas han ido estableciendo en cada momento. Nuestro objetivo último no es otro que la protección de la salud en una situación de emergencia sanitaria derivada de la pandemia mundial provocada por la COVID-19, porque el virus no entiende de público ni de privado y, en cuanto a protección de personas, el Gobierno del Principado de Asturias tampoco hace distinciones. Gracias. 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 Gracias.